Esos altos de Jalisco La guardaron para mí Soy alteño de los vuelos por derecho Y cuando hablo de mi tierra se me ensancha el corazón Y un orgullo que me llena Que no me cabe en el pecho Y por eso satisfecho yo le canto a mi regio ¡Ay! Los altos de Jalisco Es mi tierra, tierra linda, tu invito corazón ¡Tierra linda! Tierra de hombres Toda mi alma, tierra mía, yo te doy en mi canción Y puros abieros, sí señor ¡Échale muchachos! Las mujeres de mi tierra ¡Qué mujeres! Si por algo Dios dispuso Que no Que no Gracias Gracias.